Claramente miente Macri cuando dice que las jubilaciones estuvieron por debajo, que perdieron poder adquisitivo y eso no fue así. Nosotros hicimos dos cosas muy centrales. La primera, universalizar las jubilaciones en la Argentina. Hoy el 97% de los argentinos en edad de jubilarse está jubilado. Eso es impactante desde el punto de vista de reconocer derechos, y no solo reconocer derechos, sino situaciones cotidianas que vivieron los argentinos durante los últimos 30 años. El otro día estaba en Almirante Brown, vamos a un acto, y en ese acto vienen dos señores y me dicen, yo laburé toda mi vida, yo vendía, el señor me dice llorando, yo laburaba en la estación de tren vendiendo lo que podía y mi mujer era empleada doméstica. Es la primera vez que tenemos una tarjeta de débito los dos y cobramos todos los meses un sueldo. Vivían día a día, y esa gente trabajó toda la vida. Eso, digamos, que si los tipos no se jubilaron no fue porque ellos decidieron no jubilarse o no aportar. Hace 10 años había 60% de informalidad laboral y 25% de desempleo. Teníamos 4 millones de aportantes contra 9 millones y medio de aportantes. Y aparte el sistema se financia entre impuestos y aportes y contribuciones, con lo cual cuando ustedes van al comercio no le dicen, che, estás en blanco, estás en negro, va, te facturan y te emiten el ticket, y eso una partecita balancees. Yo lo que creo que hay un desconocimiento profundo por parte de Macri del sistema jubilatorio, yo creo que desprecia al Estado. Yo creo que hay desconocimiento muy fuerte, y además la ley de movilidad jubilatoria ha funcionado muy bien, y ha dado muy buenos resultados, y seguramente tiene... Y hay cosas para mejorar, y por eso proponemos el 82% del salario mínimo vital y móvil para todas aquellas jubilaciones que sean menores a 4.960 pesos a partir del 1 de enero. Como una medida de ingreso, pero también como una medida de reconocimiento a nuestros jubilados. Y lo cierto, lo cierto, es que este tipo de decisiones que está queriendo imponer Mauricio Macri, devaluaciones, mega devaluaciones y demás, afectan al corazón del bolsillo del jubilado. Lo afectan de manera contundente, y efectivamente lo que quieren hacer es un ajuste que lo termine pagando aquellos sectores más vulnerables, porque las devaluaciones tienen ganadores y tienen perdedores. Los ganadores son aquellos que tienen mayores recursos, que tienen activos en dólares, que exportan, y los perdedores, ¿quiénes son? Aquellos que todos los meses tienen un ingreso fijo, los salariados, los pequeños y los industriales. Ahora te querés consultar sobre eso, cambiemos, durante la campaña presidencial hizo una propuesta que yo nunca terminé de entender, que es la asignación universal a la vejez. Vos como tipo que está a cargo de la ANSES, ¿qué significa eso? Ya están todos jubilados, es una propuesta, ya están todos jubilados los argentinos. No sé, el 97% de los argentinos en edad de jubilarse están jubilados, y el 3% que no se jubiló es porque tiene otra actividad. Con lo cual en la Argentina hay jubilaciones universales, con las dos inclusiones jubilatorias, que es la primera inclusión jubilatoria del año 2007, 2006-2007, y esta del año 2014, que aprobó la Presidenta. No sé qué, por eso le preguntaba. O sea, que al bilado después está el viejo que dijo 99 para arriba. Gente de 100 años en adelante. ¿Ustedes saben bien qué va a ser Macri? ¿Ustedes tienen claro qué va a ser con el tipo de cambio? Bueno, se especula en el tema de las jubilaciones elevar la edad jubilatoria. Pero además... Eso se especula seriamente, además. Además, yo les digo una cosa, uno puede cambiar las herramientas. Puede cambiar, puede decir, mire, la verdad, cambió el mundo, cambió el contexto, la soja varía 600, o vale 300 dólares la tonelada, es necesario modificar algún esquema fiscal. Pero una persona que hace, no sé cuánto tiempo, hace 8, 7, 5, 6 años, decía, voy a reprivatizar las FJPs, y ahora cree que está todo bien. ¿Qué convicción tiene? Porque las convicciones son, en definitiva, lo que movilizan. A ver, es el amor a un pueblo, es el compromiso con un pueblo, y fundamentalmente son las ideas que lo mueven a uno. Pero también fue esconderse debajo del paraguas del miedo, debajo del paraguas de, quieren meter miedo, y con ese cuento yo no te explico un carajo. No, no, a mí me quieren meter miedo. No te puedo explicar esto ahora, blanco. Roberto, explica y va a ser como se va el miedo. Por eso, habló Melconian hoy, hablando de... Se escapó. De Racing, no. No. De la campaña. Le abrieron la celda. Le abrieron la cárcel a Melconian, y esto le entregó un informe titulado Argentina 2015 y 2016, hoja de ruta, a los ejecutivos del Grupo Macro. El Grupo Macro es el que mencionaba Diego antes, a Jorge Brito, como titular de Adeba. Dijo... El 30% es de ANSES. Y el 30% de ANSES... A mí no me lo traigo. ...a FJP. Que para eliminar los subsidios en electricidad, como había dicho la candidata vicepresidenta de Cambiemos, Abril Amichetti, es preciso aumentar 250% de la factura domiciliaria promedio, lo cual significa que, bueno, saquen la cuenta, digamos, 50%. Sí, pero 250% tendría que subir. Pero acá lo que me parece interesante es como Cambiemos decidió que no comuniquen ciertos economistas, como Melconian, como Prat-Gay, como Aramburen, que dijo que por ahí no era tan necesaria YPF estatal, pero los tipos cuando van y hablan con los bancos, sí les cuentan lo que van a hacer. Le entregan una hoja de ruta y le dicen 2015, 2016, 250%. Entonces hablemos con los bancos. Claro. Que gobiernen eso. A partir de mañana llamémosle a los bancos. ¿Les dijeron algo? Y vamos a ver. Una pregunta para Diego que tiene que ver con esto que acabo de comentar. Hay muchas acciones de muchas empresas que a partir de la estatización de la ANSES, de las AFJP, pasaron a la ANSES. 42. Que las tiene el Estado. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar un gobierno de Macri con esas acciones? Hay una ley que recientemente se aprobó y que fuimos a defender con el Ministro de Economía en donde esas acciones tienen que, para ser vendidas, tiene que ser, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Se pueden vender, pero decididamente tiene que pasar por el Congreso de la Nación. De Banco Macro, Banco Galicia, Banco Francés, Banco Hipotecario, Siderar, Techin, Molinos, Grupo Clarín, el 10%. Son 42 empresas, debe ser el principal tenedor de activos de la Argentina. ¿Y cómo votó Macri? Macri dijo claramente, sus funcionarios, dijo que eso había que venderlo, que era innecesario que las tenga el Estado. Naturalmente pueden llevar adelante una decisión de esa naturaleza. Yo creo que había elementos legales para poder, justamente, que el Congreso de la Nación actúe en ese sentido. De todos modos, me parece que es mucho más profundo. Nosotros apelamos a que el próximo 22 de noviembre la gente vote hacia adelante, vote pensando que la Argentina se tiene que desarrollar, que la Argentina tiene que cuidar el trabajo, que la Argentina tiene que cuidar las fábricas, que la Argentina necesita dar saltos en cuanto a que las familias tengan su casa propia. Entonces hay que trabajar muy fuerte y nosotros le vamos a exigir a los bancos. ¿Qué quiero decir? Lo he hablado con los bancos privados y los bancos privados están de acuerdo. Lo he hablado con Brito, lo he hablado con los presidentes de los bancos extranjeros. Que una parte de sus depósitos estén pensada, estén orientadas a los créditos hipotecarios, porque hoy todos prestan el consumo con herramientas para que el banco tenga solidez, liquidez, pero que fundamentalmente también... Tira un pedazo, tira un hueso. Claro, exacto. No todo el consumo va a alta tasa y baja costo. Siempre, un ladrillo tirado. Ahí tiene que estar el Estado. Bueno, pero esa es la lógica, me parece, que nosotros tenemos que perseguir. El tema de YPF. Nosotros, uno de los problemas que tiene la Argentina quizás es que no tiene los suficientes dólares para desarrollarse, ¿no? La gente consume más, el consumo es en pesos, pero para producir necesitas dólares. Básicamente, uno de los puntos es la necesidad de energía. Y es estratégico que YPF sea del Estado Nacional. Es estratégico para la visión, para la inversión. Y uno escucha al gerente de Shell, que va a ser el encargado de los temas energéticos. J.P. Morgan, encargado de... Deutsche Bank, encargado de las finanzas y de los temas económicos. Monsanto, encargado de la agricultura. Entonces, ¿a quién responden? ¿A qué interés se van a responder? Entonces, yo lo que quiero es que nosotros, como pueblo, maduremos y entendamos que esto no es solo una cuestión de formas, que quizás hay que arreglar formas, quizás hay gente que le molesta cómo uno se expresa, cómo se expresa algún otro funcionario. Pedimos disculpas si es necesario, de hecho, no tenemos ningún tipo de problema. Pero acá hay cuestiones de fondo. No vamos a resolver el problema de los argentinos con una cadena nacional más o una cadena nacional menos. No vamos a resolver los problemas. No es un atajo para resolver los problemas. Porque creemos que reducimos, bueno, a ver acá, conferencias de prensa. Hagamos todas las conferencias de prensa que querramos y no vamos a resolver solo los problemas de los argentinos. Ni siquiera el tema del tipo de cambio. Porque él les dice, bueno, genero las condiciones, hago un ajuste, devalúo. Es un atajo. Es pensar lo mismo que la Argentina hace 30 años, que con dos cosechas resolvíamos los problemas de los argentinos. Después venían, con la democracia se come, se vive, se educa, eran los discursos mesiánicos y era el Estado, la administración separada de la política. Después eran las relaciones carnales. Y con eso los dólares venían y el efecto derrame y resolvían los problemas. No, los problemas de los argentinos los resuelven. Un pueblo consustanciado, con el trabajo, con esfuerzo, con la inversión, con la tecnología. El tema de los dólares... Vamos a estar todo el tiempo hablando de devaluación. Lo mejor es apuntar a la productividad del trabajo, a tener mejores caminos, a que la producción salga más barato por nuestros puertos. Eso es lo que nosotros necesitamos en la Argentina. Y eso es lo que hay que pensar, y eso es lo que nos está invitando Daniel Scioli. Con contundencia. Queremos una Argentina desarrollada, con un Estado inteligente, con un Estado que resuelva las cosas. Como era el DNI. Hace 10 años el DNI era un quilombo para que te den el DNI. Meses. Hoy es un trámite. Lo mismo el pasaporte. Lo mismo jubilarse. Tenías que ser un gestor para jubilarte. Hoy el 97% de los trámites lo hace el abuelo sin ir a ningún gestor. Y esto puede dar fe quienes trabajan permanentemente conmigo, quienes van a las oficinas. Entonces queremos un Estado inteligente, que resuelva las cosas, y queremos fundamentalmente un Estado que apoya a los argentinos para que inviertan, para que progresen.